Mientras miles de niños esperan encontrar costosos juguetes en este Día de Reyes, en Villa Allende, una comunidad de Coatzacoalcos, Veracruz, los niños que viven en los alrededores del basurero no tendrán reyes magos y los únicos juguetes que tienen son los que sus padres recogen de la basura. Pues de aquí de la basura nosotros sacamos los juguetes, los buenos y se los llevamos a nuestros hijos porque pues la verdad el dinero pues no nos alcanza, para comprarle juguetes caros pues no, no se puede, agarramos de ahí mismo y pues es lo único. Es el caso de las pequeñas María y Fernanda, quienes este año pedirán unas muñecas a los Reyes Magos, ya que las únicas que tienen son viejas, rotas y sucias, casi todas recogidas de la basura. ¿Y qué tipo de muñeca le pides a los Reyes Magos? Una muñeca que habla. Y aunque para ellos es normal vivir entre las moscas y la basura desde que nacieron, no pierden la ilusión de que algún día los Reyes lleguen con su juguete nuevo y añorado a sus humildes viviendas. Sacamos unos que otros juguetes, pero la mayoría de esos todos vienen todos rotos, ya de pedazados, ya no sirven. Pero sí, unos que otros están buenos. Esta es una de las tantas historias que comparten todos los pequeños que viven alrededor de este basurero debido a las condiciones de miseria en que viven. Con información de la Oficina de la Ciudad de México, Noticias Xinhua.